Amigas, amigos, Filippo Beltrán, muy contento de estar con ustedes. Buenas noticias para la movilidad en la Ciudad de México y además, movilidad con cero emisiones, es decir, movilidad no contaminante. El día de hoy se presentó este nuevo trolebus. No es un prototipo, es el número uno en esta nueva adquisición de 63 trolebuses. En total, se espera que para finales del sexenio haya 500 unidades de trolebus en toda la Ciudad de México. Hacía más de 22 años que no se estrenaba un trolebus y esta es una estrategia de movilidad y estrategia de cero emisiones. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate aquí porque esto es México Informa y comenzamos. Esto es México Informa. Y es que el trolebus, pues como sabemos, es parte importante del transporte en México. ¿Quién no se ha subido a un trolebus en la ciudad? Si no te ha subido, te invito a que te subas, sobre todo en la parte del corredor de eje central. Pues había quejas de que algunas unidades estaban ya un poquito viejitas y que algunas veces se tenía que esperar mucho tiempo para tomar este trolebus. Las buenas noticias vienen a continuación, así que prepárate porque esta información es para ti. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el nuevo trolebus de la Ciudad de México. En total, se espera que para fines de este año haya 63 trolebus circulando en el corredor de eje central y posteriormente se espera adquirir nuevos trolebus para que circulen en los demás ejes importantes de la Ciudad de México, ya que se cuenta con la instalación de energía eléctrica, pero lo que hacía falta eran nuevas unidades. El director general de transportes eléctricos de la Ciudad de México, el ingeniero Guillermo Calderón, explicó las características de estos vehículos. Y algunas de las más importantes son las siguientes. Los trolebuses costaron 453 millones de pesos, autonomía con batería de 75 kilómetros. En caso de caída de corriente, estos vehículos cuentan con unas baterías autónomas que les permiten recorrer 75 kilómetros sin interrumpir el servicio. Son 100% accesibles para todo público, tienen rampa para silla de ruedas, son amigables con los adultos mayores, tienen lugares especiales para perros guías y también sistema braille para la discapacidad visual. Además, cuentan con seis cámaras de videovigilancia, tres al interior, una al frente, una trasera y una al techo para vigilar que todo esté correctamente con el abasto de energía. Sistema de voceo a bordo, radio AM y FM. Sistema de seguridad contra incendios. Además, son 50% más eficientes energéticamente. Se estima que llegarán a finales de este año y así se reducirá la espera en eje central. El fabricante es una empresa china llamada Joutong. Algo innovador es que la recuperación de energía también se mantiene al frenado. Tiene botón para silla de ruedas, frenos ABS y cuatro baterías que, como mencionamos anteriormente, se cargan con las catenarias o un cargador independiente. Es un modelo 2020 y se representa el primero de los 63 nuevos trolleybuses que estarán circulando en la capital del país. Sin duda, un gran avance en movilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y a continuación, escuchemos las declaraciones de la jefa de gobierno al respecto de este gran avance en movilidad y, sobre todo, el cuidado del medio ambiente con las cero emisiones de este medio de transporte. Bueno, este es el nuevo trollebus de la Ciudad de México. Es un transporte mucho más seguro, accesible y es la electromovilidad de la Ciudad de México. Todas las ciudades del mundo prácticamente están yendo hacia el transporte eléctrico y aquí tomamos la decisión de que la electromovilidad, uno de sus ejes centrales, sean los trollebuses. ¿Por qué? Porque es un sistema que se conoce muy bien en la ciudad. Hay ingenieros especializados en transportes eléctricos y además nos permite recuperar aquellas vías donde existía el trollebus y que cuando terminemos la administración, pues serán 500 trollebuses nuevos funcionando en la ciudad. Es un trollebus de primera aquí en la Ciudad de México y muestra lo que es nuestra consigna, nuestro eslogan de la ciudad, que es innovación y derechos. Este es el derecho al transporte sustentable a través de la innovación. Muchísimas gracias. Pues ahí con imágenes del gobierno de la Ciudad de México, con imágenes de nuestras amigas de los canales Cultura 4T y Cacagoto 77. Gracias por este gran material. Muy buenas noticias para todos los que viven o los que vivimos en la Ciudad de México. Recordemos que el sistema de transporte colectivo Metro es uno de los más importantes, pero ahora con la ayuda del trollebus, pues la cero emisiones y la contaminación se verán reducidas con estas medidas. Mi nombre es Filippo Beltrán. Si te gustó el video, considera suscribirte. Recuerda que México Informado siempre es un México mejor. Es muy importante conocer tu opinión, así que hazla saber en la parte de comentarios. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!